¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el primer vídeo del día de hoy vamos a ver el nuevo pase de batalla, el nuevo pack de skins, los cambios que han metido en Split y, por supuesto, el nuevo mapa de Lotus. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. ¡Vamos a ver todo lo nuevo! ¡Let's go! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! Pero antes os recuerdo que ahora dentro de una hora, 6 de la tarde, hora española, estaré en mi canal de Twitch probando el nuevo mapa en directo, las nuevas skins y también jugando el Ibai Nefico, torneito de Valorant en el nuevo mapa, junto a vosotros. Y dicho esto, ¡vamos al lío chicos y chicas! ¡Vamos a empezar con el pase de batalla! Mírame a los ojos, uno de los mejores que hemos tenido. ¡Empezamos chicos y chicas! Con el primer pack de skins formado por Classic, Ares, Guardian y Phantom. Como veis, tenemos hasta 4 modelos diferentes. Tenemos el de Jet, el de Viper, el de Reina y el de Jet, Viper, Reina y Raze. Que se me olvidaba, es brutal chicos y chicas, yo creo que es muy cute. Así que ya me diréis en los comentarios qué os parece, pero desde mi punto de vista, fijaros en esta Classic, en esta Phantom, tienen una pintaza espectacular. Ahora vamos con el siguiente chicos y chicas, que es tono neón. Me flipa, formada por Lagos, Stinger, Bulldog y Jax. Yo creo que tiene un estilazo brutal. Y aquí tenéis a Lagos más de cerca. Esta yo creo que bastante guay. Y por último chicos y chicas, aquí tenemos el pack del cuchillo formado por Frenzy, Marshall, Spectre y Vandal. Que tienen una pintaza increíble y fijaros en esto. Este es el cuchillo que tiene una animación chicos y chicas para sacar el filo de la espada. Desde mi punto de vista, como os digo, de los mejores pases de batalla que hemos tenido. Pero esto no es todo. Por supuesto chicos y chicas, también vienen, por ejemplo, las tarjetas de visita que estaréis viendo a continuación. Primero tenemos la de Brimstone y Sage Brutal. Aquí tenemos la de los gatitos, que es el del pack de skin. Luego tenemos la de Faith. No sé qué mapa es este. Este supuestamente es el de la animación que vimos el día de ayer, el de la cinemática. Luego tenemos a Sage y Brimstone, espectacular. Tenemos también el cuchillo dorado, que es el cuchillo Smite. Yo he flipado cuando lo he visto, rayos se ríe de nosotros. Tenemos también la imagen del pack de skin neón, que tiene una pintaza brutal. Tenemos a Raze, Killjoy y Jet. En esta nueva imagen de la cinemática. A Harbour y Astra han cogido, como veis, muchas cosas de la cinemática. Luego tenemos a este Funko Pop de pingüino. Tenemos a Yoru y Sumoto. A Omen con el bonsai. Y por último, lo que se presume ser el trailer, el teaser del nuevo agente. Chicos y chicas, estaremos muy atentos a esa imagen. Y de nuevo, el cuchillo Smite, en este caso, sin el aspecto dorado. También un Fórmula 1, que evidentemente es la imagen del pack de skin del cuchillo. Y eso serían las tarjetas de visita. Ahora vamos, chicos y chicas, a los buddies. Tenemos el micrófono. Luego tenemos este corazón atravesado. Posteriormente tenemos el episodio 6. Luego tenemos, bueno, estas cosas que se hacen con papiroflexia, ¿no? Esa imagen, no sé si es una grulla o un cisne. Ya me diréis en los comentarios. Adiós. Luego tenemos, chicos y chicas, también el pingüino en la cajita. New Gears. Esto no sé lo que es, la verdad. Pero bueno, está bien, está entretenido. Luego tenemos el Peace and Love. Tenemos, bueno, esto es un... Uf, no me atrevo a decir el nombre del instrumento. ¿Ukelele? Eh, me vais a matar, en fin. Y luego tenemos la rueda del coche de Fórmula 1. Y por último, chicos y chicas, tenemos los sprays. Decidme cuál es vuestro favorito en los comentarios. Yo me quedo sin lugar a dudas. El de la fusión de Jory Fenix. Soy amante de Dragon Ball. Soy muy simple. Me encanta, chicos y chicas. Pero hay muchos grafitis que son una auténtica bestialidad. Desde mi punto de vista, y siendo totalmente honesto y sincero, creo que es uno de los mejores pases de batalla que hemos tenido últimamente. Ahora vamos, chicos y chicas. Al pack de skins se llama Araxis. Y como veis, está formado por Shorty, Bulldog, Vandal, Operator y el cuchillo que no sé vosotros, pero a mí me recuerda muchísimo al cuchillo de Halo, ¿no? No sé si alguno de vosotros habéis jugado. También, por cierto, tiene el body que estaréis viendo en pantalla, la tarjeta de visita y, por último, el spray. Vamos a ver imágenes in-game, pero luego subiré un vídeo donde aparecerá todo muchísimo mejor del Operator y de Lavandar junto a la Shorty con distintas variantes. Este pack de skins, chicos y chicas, costará 8.700 Valorant Points, ¿vale? Y tendrá cuatro niveles. En este caso, también tendrá Finisher y Kill Banner, que como digo, veréis posteriormente en un vídeo. Y las variantes de skins serán el morado, rojo y negro y, por último, un grisáceo que aún no tenemos. El melee tendrá también dos niveles y dos variantes. En este caso, y perdonad, tres variantes que son el morado, el negro y rojo y el gris, que os acabo de mencionar. Todo esto por 8.700 Valorant Points. Hasta que no las ve en game, no os puedo decir si merece la pena, pero desde un punto de vista, como digo, solo viendo imágenes, a mí personalmente me gusta mucho. Y ahora es el turno del nuevo mapa de Split. Vamos a ver si tanto tiempo de espera ha merecido la pena. En este caso, estamos viendo la entrada de Main de A, que tiene esa mini rampita para piquear a la persona que está en rampa de distintas maneras. Me gusta, eso es más atacante. Luego tenemos este cambio en la zona de Haven. Creo que no es un cambio muy significativo. Ahora vamos a ver el cambio en esta zona de ladder de Haven. La han quitado. Uf, pero mucho hueco para las escopetas, ¿no? Eso sí, se puede entrar mucho más fácil desde mi punto de vista, ya que te puedes cubrir en esa parte. Creo que es un cambio más atacante que defensivo. Vale, eso ha sido la bomba de A. Vamos a ver la bomba de B. Como veis, eso también creo... Bueno, esto es más defensor. Tienes uno Funkel. Creo que la bomba de B la han hecho más defensiva y la bomba de A más atacante. Luego en la zona de Haven no ha habido un cambio significativo. Y por último, en la zona central... Este es el antes y... Pero si no ha cambiado nada, se ha cambiado el barril ese por... Bueno, eh... Riot y sus cosas. Y por último, y con esto, acabamos chicos y chicas. Ahora os voy a enseñar imágenes del mapa de Lotus. Pero no os olvidéis que dentro de unas horas estaremos jugando al mapa y veremos cómo es in-game el mapa. Así que visualmente, por cierto, he de decir que es precioso. Sin, como digo, haberlo jugado in-game. Uno de los mapas visualmente, sin lugar a dudas, más bonitos de todo el juego. Y con tres sides. Os recuerdo que este mapa tendrá tres sides. Y presumiblemente, mucha gente dice que este será el mapa que sustituya a Haven en un futuro. Y fijaros en esta vista cenital, qué auténtica barbaridad. Wow, chicos, estoy súper emocionado por probarlo todos. Como digo, el canal de tus lo tenéis en la descripción con el enlace para que os paséis y probemos todo juntos. Y le echemos un vistazo para ver qué tal ha trabajado Riot y qué pintaza tiene. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el primer vídeo del día de hoy. Os recuerdo que luego hay un segundo enseñándoos todo in-game. Espero de corazón que os haya gustado la información, que os haya emocionado. Y si ha sido así, reventa el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos luego con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.